qué supo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan reyos y hoy vamos a hablar del tablero compi para samurus para todos los niveles ya sea que lo tengas nivel 1 nivel 2 o nivel 3 bien chicos entonces el tablero nivel 1 no voy a hacer explicaciones simplemente si no te gustan las casillas de cascada le das con gato a cola y listo no pasa nada pasamos que eso no tiene mucha explicación tablero nivel 2 y bueno se activa la casilla anticrítico esta maridita que ven aquí y adicional también tenemos entonces está acá abajo que cuando estemos aumentando el ataque con la vida de rucho rucho que cuando estemos aumentando el ataque con la vida de lucho también vamos a aumentarle la defensa a nuestros queridos compis entonces está muy bueno el tablero nivel 2 ya está muy bueno tablero nivel 3 chicos aquí se ven un poquito más de explicación que tengo tengo llena barras para cascada y adicional le tengo a grabación cascada que hace que tengo la mayor posibilidad de causar retroceso a nuestros rivales por otro lado tenemos nuestra triada como es una triada que voy a aumentar el mp o sea para poder tener más y más ataque a nuestros aliados y también voy a seguir con la casilla que aumenta la defensa que no está nada mal y por último tenemos una casilla muy pero muy útil que de hecho nos cobra 12 energía porque es demasiado útil y es que aumenta el crítico de todos nuestros combis aliados entonces qué pasa hay muchos atacantes en general ni físicos ni atacantes que no se suben el crítico o sea a pesar de ser atacantes no se agostean solos entonces un compi que se apoyo que me sube la defensa que me sube el ataque y que me sube el crítico está está roto está roto salucho va a estar muy roto ahora bien es un tablero muy compacto que me queda 60 de 60 en energía pero por otro lado entonces tengo esta opción que es full apoyo que pasa con el full apoyo que no voy a irme tanto por las casillas de cascada sino que me voy por esta que aumenta la velocidad y adicional por cada vez que aumenta la velocidad no voy a aumentar la evasión de samuro adicional tenemos nuestra triada de poder acá abajo bien entre todos los tableros este sería no sé el más recomendable para llevarlo a cualquier batalla porque porque a la largo de la batalla lucho se va a estar aumentando la evasión por otro lado si yo quiero no sé causar más ser un poquito más saboteador y quiero causar el retroceso entonces activo grabación cascada pero se preguntarán dónde coño estoy dejando la casilla anticrítico bueno señores también tenemos un tablero para los que quieren llevar ya la casilla anticrítico pero tendríamos que sacrificar la casilla de más defensa o sacrificamos la de más defensa o sacrificamos la de más evasión a ver si me queda porque no me acuerdo si me queda si si me queda o sea sacrifico una de las dos o más evasión o más defensa de hecho la de más defensa está buena bueno estos chicos estos son los tableros que le tengo preparados para ustedes ya ustedes dirán si cuál le parece más conveniente o cuál le ha funcionado más mañana que salga lucho entonces nos vemos chau chau chicos y recuerden que estas imágenes las estoy subiendo siempre a mis redes sociales así que estén pendientes chau